El sonido de acero Escúchame que no quiero perderte sin Esa amistad de años que yo te di Yo solo te he hablado con la verdad Ella se me ha entregado, no me pude controlar Yo creí que no importaba para ti Muy tarde me di cuenta que no es así Ella no es lo que crees, no es lo que mereces Y aléjate, no te entiendo Ella ha brindado amor No es sincero Y ella ha llenado hueco que he llevado en el corazón Perdóname Perdóname a mí Quiero verte más No puede ser así Me ha fallado, me ha decepcionado Me engañaste No es cierto Traicionaste No, no es cierto Esa amistad si será de mi parte Me duele, me duele, me duele tus palabras Que te marché No sabes lo que hablas Que te marché Me voy Pero algún día Vas a comprender Que te equivocaste Que te equivocaste